Cordiales saludos mis amigos, muy buenas tardes. Comenzamos la información de la Copa del Mundo en Telepaís Meridiano. Con los partidos jugados en la jornada de hoy. Arrancamos con el duelo en el estadio de Ekaterimburgo, donde uno de los campeones mundiales, Uruguay, se enfrentó a Egipto. Egipto que no contó como Ahmed Salah, que estuvo como suplete, pero no alineó en la formación del técnico argentino Héctor Cooper. Fue un partido extremadamente parejo, donde Uruguay tuvo chances importantes de gol más que Egipto, es cierto. Como esta de Luis Suárez y el remate que da la impresión que entra, pero pega en la parte externa de la red. No estuvo fin hoy día Suárez a la hora de buscar los goles para el equipo uruguayo. Alguna reacción de Egipto, como este remate de Mohamed Elneny, que se va por arriba. Uruguay insistió en el segundo tiempo, gran remate de Edinson Cavani. Y el portero egipcio, Mohamed Elchenawi, que llega rechazando y evitando el gol del goleador del Paris Saint-Germain, que al igual que Suárez, Godín y Muslera, completan su tercer mundial de manera consecutiva con Uruguay. El gol de la victoria llegó en la recta final del partido, 44 minutos del segundo tiempo, a través de José María Jiménez, el defensor del Atlético de Madrid, que así de cabeza le da a Uruguay la primera victoria en el marco del Grupo A. Salah deberá esperar a los próximos partidos contra Rusia y Arabia Saudita para ver si puede jugar. El partido de los próximos partidos contra Rusia y Arabia Saudita para ver si puede jugar. Gracias por ver el partido.